Esto es Hechos Internacionales, bienvenidos y prepárate a escuchar las noticias más importantes de Venezuela y del mundo. A las 5.37 de la tarde de este domingo se inició en la sede del diario El Nacional la sesión de la Asamblea Nacional del 5 de enero, en la que se juramentó a la Junta Directiva para el periodo 2020. El acto tuvo que trasladarse hasta el lugar ante el impedimento a los diputados para ingresar al Palacio Federal Legislativo, en donde el chavismo juramentó de forma inconstitucional al diputado Luis Parra. Estuvo a cargo de la diputada Delsa Solórzano la presentación de la terna parlamentaria que sustituiría a la del año 2019 y conformada por Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa como primer vicepresidente y Carlos Berrizbeita en la segunda presidencia. Delsa Solórzano, en nombre de las minorías parlamentarias, alegó que han respetado el acuerdo que se firmó cuando llegaron al Parlamento en el 2015. Hemos tomado esta decisión que nos parece histórica, solo hay dos opciones en el país, la democracia, la lucha por la misma que la encarna Guaidó, acompañada por la Asamblea Nacional y la dictadura. No hay más, no puede haber una tercera, declaró. Casi a las 6 de la tarde empezó la votación nominal en la que cada diputado presente debía expresar su voto por nombre y apellido por cada uno de los propuestos, ya que no podía votarse en bloque. A las 7.13 minutos de la tarde se anunció que con 100 votos Guaidó fue ratificado en el cargo, así como a los diputados de la terna propuesta por los asambleístas. Posteriormente, Guaidó juramentó a Juan Pablo Guanipa como vicepresidente y a Berrizbeita como segundo vicepresidente. Acto seguido se propuso a Ángel Palmieri como secretario de la Asamblea Nacional y a José Luis Cartaya como subsecretario. Por unanimidad, ambos fueron aprobados en sus cargos y Guaidó les tomó juramento. Cabe destacar que los 100 votos que obtuvo Guaidó fueron de diputados presentes en el hemiciclo o de diputados suplentes. Los diputados en el exilio no votaron. Así que, finalmente, 100 parlamentarios ratificaron al presidente interino de Venezuela y nombraron como vicepresidentes del cuerpo a Juan Pablo Guanipa y a Carlos Eduardo Berrizbeita. Antes de comenzar, informaron que la plenaria fue grabada y la lista de diputados presentes fue fiscalizada para evitar irregularidades. Además, participaron del evento diplomático de diferentes países del mundo que funcionaron como veedores. Además, según la Constitución, se puede celebrar la sesión fuera del edificio del Parlamento. Ese fue el final de una jornada que estuvo marcada nuevamente por una fuerte tensión en Venezuela. El día que la Asamblea Nacional debía elegir a sus nuevos directivos, pero el régimen de Nicolás Maduro volvió a remeter contra la oposición en su intento de impedir que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, fuera reelegido como titular del Parlamento. En horas de la mañana, mientras Guaidó y los diputados opositores aguardaban fuera del hemiciclo, quienes sí pudieron ingresar sin problema fueron los parlamentarios chavistas y algunos opositores con vínculos con el régimen de Nicolás Maduro. Hoy, en lo que es este desmantelamiento del Estado de Derecho y el asesinato de la República, vemos cómo toman violentamente el Palacio Federal Legislativo, aseguraba Juan Guaidó con la voz entrecortada tras una pelea con miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y la policía militarizada para acceder al hemiciclo. Mientras tanto, Nicolás Maduro, en un intento de insulto al criterio de los venezolanos, afirmó este domingo que, en la Asamblea Nacional decidió la oposición, tras el atropello a la democracia perpetrado esta mañana por diputados chavistas y rivales del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Este 5 de enero se eligió la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional para el periodo 2020-2021, que estará presidida por el diputado opositor Luis Parra, del partido Primero Justicia. Dijo Nicolás Maduro ignorando el hecho que el partido de la Tolta Amarilla formalizó la salida de Parra de sus filas tras las acusaciones de corrupción en su contra. Agregó que la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional está conformada, según él, por los partidos Primero Justicia, Voluntad Popular y Copey. Pero Maduro parece no recordar que los otros partidos que respaldan a Guaidó decidieron expulsar a los parlamentarios sospechosos de corrupción con el Comité Local de Abastecimientos y Producción CLAP en un intento de juego sucio a la mente de los venezolanos. La Asamblea Nacional ha tomado una decisión y hay una nueva Junta Directiva. Venía sonando que el diputado Juan Guaidó iba a ser sacado de la Asamblea Nacional con los votos de la propia oposición. Dijo Maduro durante la inauguración del Estadio de la Guaira Estado Vargas transmitido por Venezolana de Televisión tras la juramentación de Parra que Guaidó tildó de golpe de Estado parlamentario. Asimismo afirmó que los diputados Stalin González y Edgar Zambrano pidieron a Jorge Rodríguez mantener el sistema de seguridad para este 5 de enero a solicitud de Juan Guaidó. De eso hay videos, por lo que rechazó las acusaciones de actos de violencia contra la democracia. Maduro arremetió nuevamente contra el presidente encargado y dijo si el fracasado Guaidó no quiso entrar fue porque no tenía los votos, no quiso dar la cara, pero nuevamente ignoró el hecho que sus fuerzas represoras le impidieron el paso al Palacio Federal Legislativo de forma violenta. Y en este orden de ideas, el dictador Nicolás Maduro también anunció un programa especial con el mazo dando conducido por Diosdado Cabello para tergiversar el ataque a la Asamblea Nacional perpetrado por sus fuerzas de seguridad para impedir la reelección de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Ya desde diciembre venía sonando que los mismos opositores iban a sacar a Guaidó de la presidencia de la Asamblea Nacional. De hecho, eso lo alertó Diosdado Cabello en su programa con el mazo dando. Mencionó Maduro en la inauguración del estadio incompleto en el estado Vargas. Por eso le pedía a Diosdado que mañana, refiriéndose al día lunes, hiciera un programa especial con el mazo dando para que muestre la verdad de todo lo que ocurrió en la Asamblea. Hay mucha tela que cortar, agregó Maduro. Sin embargo, más allá del show que el régimen pretende montar tergiversando los hechos, el comisionado presidencial para las relaciones exteriores, Julio Borges, garantizó que el golpe de estado contra la Asamblea Nacional tendrá consecuencias para Nicolás Maduro y sus cómplices. Hemos alertado a todos nuestros aliados, Estados Unidos, Unión Europea y Grupo de Lima, están siguiendo muy de cerca todo lo que ocurre en Venezuela, indicó Borges en una entrevista para NTN24. El golpe de estado contra el parlamento tendrá consecuencias no solo para Maduro, sino también para los que se prestaron para este fraude contra la Asamblea Nacional, enfatizó el representante internacional del gobierno interino. El senador de Estados Unidos, Rick Scott, por su parte aseguró que el régimen de Nicolás Maduro está desesperado, destacando que utilizó la violencia para impedir que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ingresara a la Asamblea Nacional y fuese reelegido. Esta es la Venezuela de Maduro, gobierna a través de la violencia y la intimidación. ¡Qué desgracia! Publicó en su cuenta de Twitter. A pesar de la indignación que muchos sintieron al conocer estos actos propiciados por el régimen, quien volvió a respaldar al dictador chavista fue Diego Armando Maradona, un férreo defensor del régimen venezolano. A través de su cuenta de Instagram, el director técnico argentino también apuntó contra el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Se acabó la farsa de Guaidó, duró poco este sinvergüenza. El pueblo de Venezuela ya se había dado cuenta de que todo funció. ¡Viva la democracia! ¡Viva Fidel! ¡Viva Chávez! Siempre de la mano de Nicolás Maduro. Cerró el astro de 59 años que acompañó el mensaje con un video de Guaidó intentando ingresar al parlamento, saltando una cerca ante la resistencia de la Guardia Nacional Bolivariana. A lo largo de los años, Maradona ha entablado una estrecha relación con la dictadura venezolana. Primero con Hugo Chávez y luego mantuvo su respaldo a Nicolás Maduro. Incluso llegó a participar en una campaña presidencial a favor del líder chavista. El pasado mes de noviembre, el excampeón del mundo con Argentina le envió un mensaje al dictador con motivo de su cumpleaños. Estoy con Venezuela, sigo con Venezuela y voy a morir con Venezuela, le aseguró el director técnico en un video. No nos van a echar, si se creen los cheris del mundo, con nosotros se equivocaron porque todavía quedan muchos Che Guevara, mucho Fidel y Chávez, agregó. Está la cercanía de Maradona con la dictadura que en cada partido que dirigió a Gignasia y Esgrima de la Plata, se mostró con una gorra de Venezuela. Este domingo, la Asamblea Nacional Venezolana debía renovar su junta directiva y Guaidó ya contaba con los votos necesarios para ser reelecto en el cargo de presidente del órgano legislativo. No obstante, la Guardia Nacional Bolivariana impidió la entrada al hemiciclo a los diputados opositores. Solo pudieron entrar los parlamentarios chavistas y una facción que en los últimos tiempos se acercó al régimen. Así, de manera sorpresiva y sin fiscalizar la lista de presentes en la sesión, Luis Parra, quien fue expulsado el mes pasado del partido opositor Primero Justicia por haber estado involucrado en un caso de corrupción, juró como titular de la Junta Directiva del Parlamento con el aval del chavismo. Lastimosamente, llegamos al final de este video, pero si quieres ver más noticias puedes seguirnos y de seguro encontrarás información de tu interés. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.